buen amanecer mis amados hermanos y hermanas que jesús amor bendiga a cada uno y cada una de nosotros que vivamos este tiempo de adviento en actitud de vela esperanza y confianza para recibir a jesús en nuestras vidas hoy de modo particular alabo bendigo y doy infinitas gracias por san carlos de fucol regalo para la iglesia en su fiesta por primera vez después de su reciente canonización oremos padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy las gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo nada más padre te confío mi alma te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo y necesito darme ponerme en tus manos sin medida con infinita confianza porque tú eres mi padre amén hoy de modo especial recordamos al hermano carlos hoy san carlos de fucol 106 años de su pascua gracias porque amaste la vida te atreviste a explorarla en todas sus facetas saborear te los sentimientos y las pasiones no te reguardaste de nada gracias por poner y por y perder el corazón por jesús de nazaret y por encontrarlo en cada criatura como hermano y hermana gracias por tus dudas preguntas e insatisfacciones gracias porque tu amor nunca te parecía la suficiente gracias por las relaciones que te hiciste con tanta fidelidad porque amaste a tu familia gracias porque nunca terminaste de construir el muro que hubiera marcado tu recién tu recinto y en cambio abriste la puerta de tu ermita y de tu corazón a muchos muchos de nosotros formamos parte de esa espiga nacida de ti grano de trigo sembrado en las arenas del sahara argelino gracias hermano carlos hoy te conocemos y amamos como el eterno buscador del absoluto desea vivir la vida en jesús de nazaret tal como él la concebiste sin honores sin posesiones allí permanece unos años y al volver a francia eres ordenado sacerdote finalmente se instala en el desierto en argelia viviendo como ermitaño pero amigo de todos así lo expresa deseo yo quiero acostumbrar a todos los habitantes cristianos musulmanes judíos e incluso idólatras a ver como su hermano ya empiezan a llamar a mi casa la fraternidad y esto es de mi agrado hermano de todos el el hermitaño adorador de la eucaristía carlos el hermano universal comparte su vida con sus vecinos tuarex hasta el día de su muerte en soledad ocurrida el primero de diciembre de 1916 un milagro muy relacionado con la vida que llevó carlos de fucol esa opción de evangelizar sin aparente éxito y optando por los no cristianos ha quedado reflejado en el impresionante milagro que lo hará santo uno de los datos más relevantes es que charles el joven que salvó la vida gracias al beato ermitaño es una persona no creyente desde el cielo fucol sigue el mismo camino que siguió en el desierto en el que habitó en su vida el milagro se produjo el 30 de noviembre de 2016 en saumur justo en la víspera del centenario de su muerte de carlos de fucol un equipo de trabajadores de la empresa acelín especializada en la restauración de patrimonio y monumentos históricos trabajaba en la capilla del colegio san luis en la localidad de saumur entre ellos se encontraba charles un joven carpintero de 21 años que trabajaba sobre un andamio en la bóveda de la capilla el dueño de la empresa de restauración católico y el que pidió la intercesión del beato carlos de fucol para que salvará la vida de su trabajador todos los expertos coinciden en que la caída desde esa altura contra un banco que lo atravesó debería haber sido mortal por necesidad debido a un fallo de los órganos internos sin embargo la escena dejó una imagen más impactante aún pues charles se levantó con el enorme trozo de madera atravesando por completo su cuerpo aún más este joven anduvo 50 metros hasta poder encontrar al personal de la escuela secundaria y pedirle ayuda los testigos no podían creer la escena que contemplaban y aturdidos llamaron a emergencias un helicóptero preparado para el caso llegó a la escuela pero fue imposible trasladarlo en él debido al enorme trozo de madera que atravesaba al joven precisamente al día siguiente el primero de diciembre se cumplían 100 años de la muerte de carlos de fucol durante todo ese año los feligreses habían rezado de manera constante para que el beato pudiera ser declarado santo y fue en ese contexto justo cuando acababa de concluir la novena de la preparación para esta fiesta cuando se produjo el accidente de charles y la llamada de su jefe las horas fueron pasando y no había noticias de charles el jefe llamó varias veces al hospital sin éxito fue a la mañana siguiente cuando la madre del joven enfermo informó su hijo estaba vivo y de manera sorprendente hasta para los médicos la operación para extraer el enorme trozo de madera había sido un éxito ningún órgano se había visto afectado ni por el enorme por la enorme caída ni por el trozo de madera el joven no cristiano y su madre que no conocía a carlos de fucol charles que no es cristiano no se opuso a la propuesta de que su caso fuera estudiado por la iglesia como un posible hecho extraordinario el reconocimiento del milagro sólo fue posible porque charles aceptó desde el principio que podíamos hablar de él y que las personas tendrían acceso a su expediente médico él no habla de un milagro pero siente que ha sido preservado por algo que lo supera todo explica el padre vincent artari charles está muy feliz por los cristianos porque se haya reconocido el milagro el beato carlos de fucol fue canonizado el 15 de mayo de este 2022 por otra parte quiero compartir con ustedes esta reflexión sobre adviento el adviento se presenta ante nosotros como un camino compartido no podemos recorrer los solos cada semana es una invitación que nos va llevando a descentrarnos de nosotros mismos y a recentrarnos en otro y en los otros a caminar juntos hacia un horizonte de esperanza nos dice el papa francisco como deseo que los años del venir estén impregnados de misericordia para poder ir al encuentro de cada persona llevando la bondad y la ternura de dios el profeta isaías juan el bautista isabel y maría nos conducen en este camino compartido en el adviento a prepararnos para impregnar de misericordia nuestros caminos adviento es un proceso transformador al interior de la historia y de nuestras vidas la transformación requiere siempre un en un encuentro el gran profeta de estas transformaciones que se tejen adentro de isaías y el lugar privilegiado para el encuentro es el desierto la llevaré al desierto y le hablaré al corazón o sea 2 16 el corazón recoge todas nuestras emociones reconocer las sombras y los bloqueos de nuestro corazón nos hace preparar los caminos para que la vida de dios pueda fluir somos invitados a aceptar los aspectos más cerrados de nosotros mismos y de la realidad y para ello necesitamos la ayuda de nuestra propia amabilidad dentro de cada uno están esas partes fragmentadas de la vida las que nos gustan las que necesitan ser amadas y sanadas su presencia viene a para iluminarnos en el fondo mismo de nuestra pobreza juan el bautista aprenderá la amplitud del corazón de jesús cuando nuestro corazón se pone estrecho nos alteramos por todo tenemos poco aguante nos molestan nos quejamos cuando mi interior está bloqueado por la estrechez la vida tiene dificultad para fluir solo hay cabida para lo conocido para lo de siempre no hay entrada para la novedad no hay espacio interior mientras que en un corazón amplio hay mucho sitio la anchura de corazón nos ayuda a gastar menos energías en los conflictos cotidianos necesitamos amplitud para crear para ofrecernos unos a otros espacios de confianza para tejer pensamientos nuevos cuando tenemos el espacio del corazón saludable estamos más abiertos para soltar el pasado para comprender y abrirnos a nuevas situaciones llega el adviento que es tiempo de esperanza de responder y de reponer fuerzas de estar atentos de no despistarnos porque la navidad llega y con ella la luz llega al mundo somos frágiles es tiempo de mantener la esperanza porque la vida está por empezar por otro lado estamos viviendo un momento complicado de asombra y de incertidumbre en el que nos parece que nunca hemos necesitado tanto que llegue la luz no debemos dejarnos vencer por el miedo que nos limita y nos impide amar el adviento es el tiempo del deseo y de la transformación se nos invita a despertar y a velar para descubrir los indicios de su presencia sus señales discretas cada semana del adviento cada una de las velas con las que simbolizamos la espera es una puerta que debemos cruzar puerta que nos van llevando a ese lugar adentro donde dios se gesta y quiere seguir naciendo en nosotros de la sombra de la luz adviento es un proceso transformador al interior de la historia y de nuestras vidas transformación no es lo mismo que cambio queremos cambiar cuando no podemos aceptarnos tal como somos la transformación la transformación en cambio es más suave solo puede ser transformado lo que es aceptado la transformación requiere siempre un encuentro surge cuando me aventuro con todo mi ser tal como soy en ese momento de mi vida al encuentro con dios sin dejar nada fuera de ese encuentro el gran profeta de estas transformaciones que se tejen dentro de isaías y el lugar privilegiado para el encuentro es el desierto al desierto no podemos llevar nada allí todo se recibe necesitamos recuperar esa receptividad el desierto nos implica y nos prepara para acoger lo nuevo allí sólo podemos rendirnos y confiar al desierto no vamos por propia iniciativa somos conducidos es otro quien nos lleva para poder tocar nuestro corazón para tocar lo más hondo de lo que ha sido tocado hasta ahora todas las épocas de la historia han tenido sus situaciones de sombra nuestras vidas conllevan su parte de sombra forma parte de nuestra condición humana de manera confiada entremos en nosotros mismos y preguntémonos cuáles son esas sombra que hay en mí en mi vida que me roban la alegría la paz interior la esperanza la confianza en dios en nosotros mismos y en los demás a veces tenemos miedo de mirar dentro de nosotros mismos como si fuéramos a encontrar que no estamos hechos de buen material el gran regalo de dios es descubrir que también lo que hay de oscuro en nosotros es bueno puedo descubrirme sin asustarme saberme aceptado o aceptada con todo lo que está oscuro en mí me libera de la presión de tener que ocultar el camino hacia la luz tiene que ver con hacer las paces con las propias sombras y establar amistad con ellas queridos hermanos y hermanas necesitamos acogernos y amarnos a nosotros mismos humildemente pero por dentro sin restricciones sombras luces dulzuras y rabias la tarea de este siglo es aprender a cómo vivir juntos para comprender a los demás y caminar juntos necesitamos entrar en su realidad y desplazarnos para hacer experiencia de lo que viven Juan el bautista aprenderá la amplitud del corazón de jesús necesitamos amplitud para crear para ofrecernos unos a otros espacios de confianza para tejer pensamientos nuevos es preciso que él crezca y que yo disminuya juan 3 30 que aprendizaje ha tenido que hacer juan como era él el tono de su comunicación y que le enseña jesús de la cercanía del cuidado y de la paciencia a nosotros que nos pide y nos enseña jesús del temor a una alegría serena maría es la protagonista de este tiempo de adviento su sí es la gran puerta que permite el acceso a dios a nuestra humanidad el adviento es para maría un tiempo de elección el amor significa elegir conscientemente el estar aquí y ahora de una forma incondicional llegar a amar lo que es en nuestra vida el adviento es un tiempo de transformaciones y toda transformación está bloqueada por los miedos maría como nosotros mismos a veces tiene razones para el miedo a su lado toca nuestros miedos los de este momento miedos concretos que atenazan nuestra vida junto al miedo maría también comparte con nosotros una vida de aceptación y de confianza en alguien mayor que ensancha su horizonte que despierta su valor maría está llena de gracia porque está vacía de sí misma su existencia es un personaje por el que nosotros transitan para descubrirse a sí mismo como un icono una sola presencia ayuda a los que les rodean a descubrir la honduras que les habita hay un tiempo para hacernos preguntas para dudar para temer y una vez expuesto hay algo más profundo que se nos propone déjate hacer todo toda tú serás cubierto cubierta de la gracia de dios hay un tiempo para confiar no preguntes ya ni cómo ni por dónde entrégate a esa obra de dios nos sentimos llamados llamadas a seguir gestando y cuidando estos procesos que alumbran vida en lo cotidiano con sencillez y alegría que esa alegría serena que brota de confiar más allá de nuestras propias posibilidades maría nos invita a afirmar la vida que crece en nosotros y a nuestro alrededor a dar un sí a la vida con todo tal como ahora es sin dejar nada fuera sin que nada se nos escape sin rechazar nada como deseo pronunciar este sí a cada uno de los realidades de mi vida de nuestra vida junta que acontecen en nuestros momentos presentes de vivir desajustados a vivir bendecidos también nosotros experimentamos a veces desajustes dentro de nosotros necesitamos buscar dentro de nosotros y en aquello que nos envuelve esa presencia discreta del que viene a ponerse en el centro de la vida hacernos receptivos a la bendición que dios nos ofrece a la posibilidad de seguir alumbrando en nuestro mundo cuando maría va a visitar a isabel las dos mujeres se encuentran en momentos vitales muy distintos isabel está en la tercera etapa de su vida maría casi en la primera entrando a la segunda una es estéril y anciana la otra joven y célibe portadoras ambas de una vida mayor que ellas mismas debieron sentir sólo sólo no sólo alegría en el abrazo sino también la conmoción y las dudas que va a ocurrir como nos vamos a arreglar ellas se relacionan con tacto una persona contacto es la que practica el ejercicio de la orientación al otro y la recepción del otro la persona contacto se convierte sin quererlo en un testigo así se convierten isabel y maría la una a la otra en testigos de esa irrupción de dios en el momento vital que cada una de ellas encuentra que podamos vivir bendecidos y ser portadores de bendiciones a los demás que el señor déjame muchas bendiciones sobre todos y cada uno de ustedes dios les bendiga